Hola, soy Tío Rocky, youtuber y gamer. Para mí, el celular y la cámara son muy importantes porque me ayudan a comunicar. Pero ahora más importante es el enlace que los sostiene. Al vacunarte, podemos salvar cientos de vidas, incluida la tuya. El COVID no es un juego, es real, y hoy todos tenemos que enfrentarlo. Ser joven no estás inmune. Y no vacunarse es de noobs. Así que bro, ya vos, vacúnate. Hácelo por ti y por todos.